El Audi RS6 tiene un hueco muy especial en la gama del fabricante alemán y es que lleva dos décadas siendo uno de los coches más emblemáticos de la marca. Audi está subiendo la apuesta en el ya de por sí potente RS6 Avant. En la tradición Audi, la versión Performance es el principio de la traca de fin de fiesta y suele indicar que el RS6 en cuestión ya tiene una rueda en la puerta de salida. Vamos, que el RS6 Performance es, de facto, una serie ilimitada en el tiempo y un modelo mucho más exclusivo y raro que un simple RS6 Avant. Prohibido de 4 litros biturbo asociado a la tracción integral 4 y a un cambio automático triptónic de 8 relaciones. Gracias a unos turbos más grandes que soplan a una mayor presión, a 2,6 bares en lugar de 2,4, el bloque gana 30 caballos y 50 Nm para ofrecer ahora 630 caballos y 850 Nm. Audi ha modificado la gestión electrónica de la transmisión para acortar los cambios de marcha, mientras que el diferencial central autoblocante mecánico es más compacto y ligero que en el RS6 normal. Por defecto, el 60% del par se transmite al eje trasero. Dependiendo de las condiciones, se puede enviar hasta el 70% del par motor a la parte delantera o el 85% a la parte trasera, según explican desde Audi. El diferencial trasero 4 Sport controlado electrónicamente es de serie en las variantes Performance. Lo mismo ocurre con el paquete Dynamic RS, que aumenta la velocidad máxima de 250 a 280 kilómetros por hora y ofrece la dirección a las cuatro ruedas. Audi afirma lograr una mejora de 0,2 segundos en el 0 a 100 kilómetros por hora que el RS6 logra en 3,4 segundos. Se ha reducido parcialmente la insonorización para lograr una experiencia más orgánica, pero que nadie se imagine un RS6 Lightweight pierde solo 8 kilos en la báscula, por lo que sigue siendo un peso pesado. 2.090 kilos en vacío para el RS6 Performance. Destaca la amortiguación opcional de RC complementaria al sistema neumático de serie y que es capaz de rebajar la altura al suelo de la carrocería hasta en 30 milímetros circulando a alta velocidad y elevarlo hasta 20 si se pretende maniobrar por lugares en malas condiciones. El DRC, por su parte, interconexiona las ruedas delanteras y traseras con un sistema cruzado que con una válvula complementaria envía más o menos presión a la rueda contraria a la que recibe la mayor carga de las fuerzas físicas. Se reduce así el cabeceo en aceleración y frenadas y el balanceo en curva, dotando al RS6 Avant de mayor manejabilidad al aumentar la exigencia. ¡Gracias!